Empiezan con palabras, con maltrato verbal y después llegan hasta el punto que llegó y me pegó. Dependes tanto económica como emocionalmente de esta persona. Entonces te ves muchas veces con niños y dices ¿qué hago? ¿a dónde voy? En este Día Internacional contra la Violencia Machista, una mujer de 26 años ha sido asesinada por su pareja en Tenerife. Ha ocurrido sobre las 4 de la mañana. Una vecina ha alertado a la policía al oír gritos desde la vivienda. Además la joven había llamado al 016 el teléfono de atención a las víctimas de maltrato. Cuando han llegado los servicios sanitarios han hallado su cuerpo sin vida con heridas de arma blanca en el cuello. Su agresor ha intentado suicidarse, está detenido y ha sido trasladado al hospital. En lo que va de año 52 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Este año en Aragón ha muerto asesinada una mujer y un menor. Las víctimas necesitan protección física y emocional, pero también un trabajo para poder salir del infierno que sufren. Muchas no lo consiguen. 1028 han sido asesinadas en España desde 2003, año en que se realizaron las primeras estadísticas oficiales. En Aragón 28. Muchas dejan huérfanos. Las víctimas dejan de ser un número y hablan. Es muy difícil denunciar porque el control que ejerce sobre ellas el maltratador es devastador. Te ha aislado de tus amistades, te ha aislado muchas veces de tu familia. Dependes tanto económica como emocionalmente de esta persona. Entonces te ves muchas veces con niños y dices ¿qué hago? ¿a dónde voy? Y para poder salir adelante piden que las empresas contraten a mujeres víctimas de la violencia machista. Una vez que ellas tienen ya un trabajo, una estabilidad y ven que salen adelante con sus hijos, yo lo he hecho. Porque si no, no somos más que un aumento de cifras y parece que somos nada más que un número. Y son familias, son familias devastadas. Son hermanas, son madres, son hijas que han asesinado. Hay que salir de ahí. Madres que dejan hijos. Desde que en 2015 se determinó que los niños eran víctimas directas de la violencia de género, hay contabilizados 300 huérfanos en España, 5 en Aragón. Y desde marzo de este año tienen derecho a una pensión de 700 euros independientemente de lo que haya cotizado la madre. El fondo de beca Soledad Cazorla les ayuda para que puedan estudiar. Que a nosotros nos hubiese ocurrido que nuestro padre hubiese asesinado a nuestra madre, es decir, ¿cómo estaríamos? Entonces hay que entender esa situación de esas familias para realmente prestarles toda la ayuda que sea necesario. Todas las personas que colaboran con las becas al estudio para huérfanos por violencia de género tienen desgradación fiscal. Aragón tiene un centro de emergencia y una casa de acogida en Huesca, Teruel y Zaragoza, además de cinco pisos tutelados en las tres provincias. Por estos servicios han pasado este año 186 víctimas de malos tratos con 163 menores. Hemos estado en la casa de acogida que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza desde hace 30 años. Ha protegido temporalmente a cerca de 400 mujeres y alrededor de 600 niños. Una de esas mujeres nos ha contado su historia. Las cosas no empiezan de un golpe así. Empiezan con palabras, con maltrato verbal y después llegan hasta el punto que llegó y me pegó. Ese día puse la denuncia, ese mismo día. Al instante salí de casa y cogí a mi hijo, que tiene cuatro años. Me sentía muy mal y prueba de esto es que me puse de parto ese mismo día. No tienen recursos económicos, necesitan un sitio donde parar, repensar y donde estar acogidas, acompañadas y protegidas. Es una protección a todos los niveles. Es física pero también es emocional. Te sientes más tranquila porque aquí tienes lo que necesitas, lo básico. Trabajamos muchísimo el tema de la convivencia. Trabajamos mucho el tema de las relaciones personales. La formación, el empleo, las guarderías, las cargas familiares y la vivienda. Tienen que salir con eso. Y más con el curso de formación que estoy teniendo, pues voy a tener oportunidades de acceder a un trabajo distinto y poder, sobre todo, cuidar de mis hijos. Tengo la responsabilidad de salir adelante porque mis hijos me tienen a mí nada más. Comisiones Obreras critica que aunque ha aumentado su número, más de la mitad de los contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género son eventuales. Hoy muchas empresas se suman al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre ellas, FCC, que junto al Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña Vamos a Barrer entre Todos la Violencia contra las Mujeres. Durante tres días, los trabajadores de esta contrata municipal vestirán este chaleco morado para sensibilizar a la ciudadanía de que la erradicación de la violencia de género es una tarea que concierne a todos. Muchos colectivos sociales piden la unidad de todos los partidos políticos en esta lucha contra lo que consideran una lacra social. Solo en el primer trimestre de este año ha habido 2.000 denuncias y 433 órdenes de protección. Aumentan las denuncias, Teresa Rivasés, y también los programas de atención y de ayudas. Sí, tanto desde el Gobierno Autonómico como desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aseguran que se optimizan todos los recursos que hay disponibles para atender a todas las víctimas, pero que hace falta destinar más recursos y también para luchar contra esta lacra. Además, coinciden en que los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deben trabajar, deben caminar en la misma dirección. Fundamental, dicen desde el Instituto Aragonés de la Mujer, el no ser neutral ante el machismo para no retroceder en los derechos y libertades aseguran que se han ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. En 2019, el IAM ha recibido más de 3.000 llamadas, el 36% de ellas debido a maltratos físicos. Y destacan, además, que las víctimas tardan de media unos cinco años en denunciar, pero que cada vez son más las mujeres que dan el paso. En Aragón, en lo que va de año, el Instituto Aragonés de la Mujer ha proporcionado atención social a más de 1.100 víctimas de la violencia machista. Unas cifras que desde el IAM tratan de reducir. Y recuerdan que la violencia contra la mujer no solo se da en el ámbito doméstico. Solo desde la colaboración, la cooperación y el caminar juntos por la erradicación de las violencias nos llevará a alcanzar finalmente la igualdad real. Más aún en estos tiempos, cuando vuelven a resonar ecos del pasado que nos quieren hacer retroceder y volver a convertir la violencia machista en una violencia doméstica o en una violencia que solamente se da en el ámbito privado. Hasta octubre, el teléfono de atención 24 horas ha registrado 3.243 llamadas, de las que aproximadamente un tercio han sido por maltrato físico. Desde el Poder Judicial piden más recursos para luchar contra cualquier tipo de violencia contra la mujer. Hoy por hoy tenemos recursos para luchar sin perjuicio de que evidentemente, si las cifras van creciendo, pues posiblemente habrá que estudiar si es suficiente con dos jugados especializados de violencia contra la mujer en Zaragoza. Una labor, la de luchar contra esta lacra, para la que desde el gobierno de Aragón dicen es necesaria la cooperación e implicación de las administraciones, instituciones y entidades sociales, como ya se hizo en el Pacto de Estado contra la violencia machista. Un paso decisivo no solo de implicación, de suma de confluencia de todas las fuerzas políticas, sino también de un pacto que genera recursos y dota recursos económicos, materiales y humanos para poder hacer frente a este gran desafío. Y han subrayado que frente a la violencia contra la mujer, nadie puede ser neutral. Las concentraciones y lecturas de manifiestos se han repetido hoy en Aragón en rechazo a la lacra de la violencia machista. Vamos en directo a las tres capitales aragonesas para ver cómo se han desarrollado esos actos. Comenzamos en Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza ha homenajeado a las víctimas, pero Elena Fortes lo ha hecho con polémica porque no ha habido acuerdo para firmar esa declaración institucional. En el Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido posible aprobar una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos porque Vox no lo ha apoyado. Consideran desde la formación que términos como violencia machista que pedían que se retirara de esa declaración no engloba todo lo que ocurre en la sociedad y criminaliza a los hombres. Además, dicen Vox, condena todo tipo de violencia. La formación no ha estado presente en el homenaje que se ha celebrado esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el que sí ha habido representación de todos los del resto de grupos políticos. Aquí se ha colocado un clavel por cada una de las mujeres asesinadas este año. También ha habido danza para mostrar apoyo a las víctimas y rechazo a este tipo de violencia. Desde el consistorio aseguran que seguirán trabajando para acabar con esta lacra. Creo que todos los partidos políticos deberíamos hacer un esfuerzo y que cada uno desde sus posiciones deberíamos intentar movernos para que este no fuera un tema de objeto de controversia política. El que nuestras mujeres sigan vivas debería ser un objetivo de todos. En Huesca, los portavoces de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, incluido el concejal de Vox, han leído una declaración contra la violencia hacia las mujeres aprobada por la ONU. Ha sido Huesca la única capital aragonesa en la que Vox ha participado para protestar contra la violencia machista. El acto institucional para conmemorar este día se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento y para esta tarde la Asamblea 8 de marzo y el colectivo feminista de mujeres convocan a las 7 de la tarde una concentración y posterior manifestación que saldrá y terminará desde esta plaza Concepción Arenal. Reclusa compromiso por este Ayuntamiento y reivindicación de ese pacto de Estado tan necesario para abordar esta lacra que afecta a las mujeres. Aquí en Teruelo hoy se han leído manifiestos en la subdelegación, diputación y en el Ayuntamiento. En este último, con presencia de los 7 partidos políticos que tienen representación y la ausencia de Vox. Además, para esta tarde destaca un baile por la libertad con jóvenes de todas las edades, después lectura del manifiesto en la Plaza del Tórico a las 8 y en la Asamblea 8M encenderá antorchas en la Plaza de San Juan. La jefa de esa unidad contra la violencia sobre la mujer, Belén Fuertes, ha recordado hoy que solo en la provincia hay 129 órdenes de protección, 22 dispositivos activos. En 2019 deja un menor fallecido y su madre con heridas muy graves. Por eso insistían que, aunque las denuncias bajan, sigue siendo fundamental avisar, por ejemplo, a través de ese 016. Tenemos que hacer especial hincapié en la prevención, porque en la prevención, en la concienciación y sobre todo en la educación, a través de estas herramientas será como consigamos acabar con la violencia de género. Y por supuesto, yo espero que haya algún día que no tengamos que hacer estas reivindicaciones.